No se debe jugar con la esperanza de la gente. Soy Fernando Belanzarán. 2020 ha sido un año terrible y doloroso. Oficialmente han fallecido 1.640.000 personas en el mundo por COVID-19, 115.000 de ellas en México, donde los contagios se están aumentando con la temporada de frío. La pandemia nos cambió la vida y aún no sabemos si regresaremos a la normalidad que conocíamos. Pero gracias a la ciencia y la tecnología del siglo XXI, ya existen vacunas a tan solo un año de detectarse la enfermedad. En nuestro país se han anunciado convenios con farmacéuticas para comprar dosis, participar en protocolos de fase 3 e incluso fabricarlas, como es el caso de la que desarrolla AstraZeneca con la Universidad de Oxford gracias a la contribución de la Fundación Slim. Pero todavía no se aplica la primera. Las autoridades aseguran que antes de que se acabe el año llegarán 250.000 dosis de Pfizer, las cuales podrían aplicarse a 125.000 personas, pues esa vacuna necesita refuerzo. No es ni el 0.1% de nuestra población. Veremos si cumplen con lo prometido y aunque no se haya establecido una partida en el presupuesto para comprarlas, cuenten con los recursos suficientes para adquirirlas necesarias lo antes posible. Pero hay motivos para la desconfianza. El gobierno federal plantea llevar por sí solo el Plan Nacional de Vacunación, haciendo un lado a gobiernos estatales y a la iniciativa privada. Baste ver lo incompetentes que han sido para atender el desabasto de medicamentos para preocuparse. Además, cabe el riesgo de que sucumban a la tentación de administrar las vacunas con fines electorales, pues ni la crisis ha logrado que el presidente López Obrador deje de polarizar y hacer campaña. Por decirlo con todas sus letras y señalar esa posible ruindad, Broso fue linchado por el aparato de propaganda oficial en redes sociales. Lo bueno es que la solidaridad con el personaje fue abrumadora. Muchos preferimos al payaso que nos habla con la verdad que el que nos miente todas las mañanas. Soy Fernando Belán Sarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!